Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte Preciosa que si tú me besas yo pierdo la razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices con cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje, pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que con solo un beso se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Y solo por ser el dueño de ti Y así suena César Estrada Chiquitita Voy a vender sin tu nombre, en mi vida voy a ser el hombre, modelo que jamás te diría mentiras Voy a regalarte un cofre, pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tener que a ti a cada día Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que por siempre eso te adueñas De mi Tú me mandas con esa mirada Me quieres con cada palabra Me dices con cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy yo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que con solo un beso se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti